Bueno, gracias a vosotros, a vosotras, por estar aquí. La verdad que siempre es una gozada incorporarme a los proyectos que se le ocurren a Nino y haber conocido a Beatriz y poder compartir aquí un par de jornadas con vosotros. Bueno, yo antes de empezar, porque en esto de la memoria parece que siempre se llega demasiado tarde. Yo quería hacer, lo tenía pensado para ayer por la tarde, pero quería hacer un reconocimiento a la persona que faltó ayer a la mesa redonda de la CID. Le faltó Esteban Buenavich. Esteban Buenavich es un secretario judicial. Yo le conocí, al terminar la carrera, empecé a ejercer de abogado. Venía a veces al diputado de Piedraíta. Era cuando las famosas guerras de los tractores, los comienzos de las movilizaciones y tal. Y bueno, nosotros, que teníamos veintipocos años, nos enfrentábamos ante una jurisdicción que para nosotros eran blanco y negro, y había siempre cierto rechazo, porque además invocabas la constitución, eso era rechazado normalmente por los jueces y tal. Y venir a Piedraíta y ver a Esteban Buenavich era, la verdad, un reconocimiento para todos nosotros. La palabra de este hombre que le caracterizaba era respeto. Tenía un respeto por nosotros increíble. Y la dignidad de pertenecer o de trabajar en uno de los poderes del Estado en el que se sabía situar perfectamente. Por tanto, era una persona a la que teníamos un cariño especial, los abogados jóvenes que estábamos empezando en ese momento. Pero después, mucho después, supimos de su realidad, de la realidad de la desaparición fortada de su padre, que era el jefe del servicio de correos, que llevó los resultados electorales en contra de los consejos, entre comillas, que le hicieron desde la zona, y que murió fusilado en el puerto de Villator. Yo le he conocido después, porque luego estuvo de secretario en la Audiencia Provincial de Ávila. Siempre le he tenido un cariño especial y Nino le propuso participar en el curso y dijo que sí. Hace 15 días me lo encontré, porque iba a formar unas recetas de la mutualidad al jurado y estuve hablando con él, y con él un buen rato y me dice, mira, Luis Carlos, no puedo oír, dice, hasta navidades nunca he sentido ser viejo, y de repente estoy que no me tengo. Dice, entonces ya me ha llegado la vejez, dice, y no voy a poder ir, a ver si os lo doy por escrito, y ese es el escrito que nos han pasado. Esto me da pie para hacer una especie de introducción, o sea, es que parece que siempre llegamos a nada. Bueno, pues yo creo que a pesar de eso, hay un poema de Ángel González, que yo creo que es, define un poco cómo debemos de, define un poco cómo debemos de actuar, se llama Sin esperanza, con convencimiento. Es decir, podemos tener o no esperanza en las cosas, podemos ver fallos y fracasos, pero el convencimiento de que estamos haciendo lo que nos corresponde, y en concreto, en este caso, el deber de memoria, yo creo que es esencial en nuestro trabajo, sea desde el lugar que estemos, es decir, desde cualquier puesto de trabajo. Yo hablaré desde el que me ha tocado a mí, que es desde la justicia, que es desde la jurisdicción. Por tanto, esto sí que quería recordarlo para Esteban, una persona excepcional, y especialmente aquí, en este lugar, del que sí que quiero hablar, que es un lugar para mí donde tengo la memoria de la infancia, eso es muy importante, yo aquí tengo grandes recuerdos de infancia, yo paseaba con mi padre, con mi abuelo, por todos estos lugares, y yo, bueno, pues aquí es donde tengo esos recuerdos más fuertes de pequeño. Y recuerdo que cuando paseaba con mi abuelo, y ya centro el asunto, él siempre me explicaba que aquí no llegó la guerra, es decir, que a Ávila no había llegado la guerra, y esto yo creo que es interesante relacionarlo con todo lo que estuvimos hablando ayer por la tarde y después con los documentales que vimos. Esta era la idea básica, pero lo que me explicaba mi abuelo es que aquí había habido muchas guerras, pero no había habido esta guerra. Allí hay un cerro un poco más adelante, se llama el Cerro de Cabeza Reonda, es un sitio muy bonito de que una vista privilegiada, se ve todo el Araballe y entre Umbrias, Gil García y el puerto de Castilla, hay un espacio muy árido, que está lleno de piedras, de guijarros, y desde Cabeza Reonda me contaba mi abuelo, ahí hubo una guerra muy importante contra los moros, una guerra muy cruel. Y ahí no crece en las hierbas, se distingue muy bien, se distingue perfectamente el lugar por la cantidad de sangre que se desramó en una guerra contra los muchos. Y no se extendió más la mancha porque bajó San Martín por la Sierra de Béjar y fue a poner paz en el lugar. Y bueno, ahí tenemos a San Martín como fuerza de interposición, como un casco azul importante, y mi abuelo siempre decía que se sabía la piedra en el calvitero donde estaba la herradura clavada del caballo de San Martín. Bueno, esto me sirve de introducción para plantear una cuestión, ¿cómo es posible, cómo se puede mantener un relato, una versión de la historia durante tanto tiempo que impida a la gente hablar de lo que pasó hace tan poco tiempo? Es decir, ¿cómo es posible mantener ese relato que Begoña hacía ante referencia y cómo esto también lo he apreciado en otras zonas de España en las que estaba? Es decir, es el mismo relato, es decir, se habla de cosas anteriores, de cosas posteriores, pero hay un momento que coincide precisamente con lo que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos sería el periodo de referencia, el periodo de la dictadura hasta muy avanzada la transición del que no se habla. Bueno, yo creo que la idea fundamental de esto es el miedo, o sea, la represión creó un miedo tan brutal que paralizó las posibilidades de hablar durante varias generaciones. Solo unos cuantos lo hicieron, pero el miedo paraliza y entierra el relato democrático en nuestro país. Y yo creo que esa es la idea, es decir, es el miedo a que lo que pasó a un familiar, a un amigo pueda repetirse en otro familiar, en otro amigo. En el derecho penal hay una circunstancia que sime de la responsabilidad criminal, que es el miedo insuperable. El miedo insuperable lo define la jurisprudencia como el intenso temor, la situación de angustia con la anulación de las facultades psíquicas que surge en supuestos extremos de miedo. Y yo creo que esto es una cosa que hemos vivido aquí y que se está viviendo en sociedades que tienen transiciones o intentos de transiciones. Yo recuerdo cuando estaba de comisionado de verdad en Honduras, las movilizaciones tan importantes que había contra el golpe de Estado, en el que el grito fundamental era una persona que gritaba y dice ¿Quién dijo miedo? Y todo el grupo de manifestantes gritaba ¡Nadie! Eso era una forma de conjurarse, no contra el miedo, contra el pánico que había porque la represión era brutal. Y eso es lo que deja un sentimiento que hace que se pueda extender y que se pueda impedir un relato democrático de una determinada época. En Colombia pasó lo mismo, yo conocí los jueces que iban al entierro de los compañeros y ellos sabían que el que iba al entierro normalmente era fichado y podía ser la siguiente dicta. Y su mensaje era jamás miedo. En Colombia, mediados de los 90, en pleno conflicto. Lo vemos ahora mismo. ¿Dónde está habiendo grandes desaparecidos ahora? El Mediterráneo se está convirtiendo en una gran fosa, en una gran fosa común. Es decir, no son carne humana, como dice Salvini. No son residuos humanos en el concepto ese tan interesante que ha apuñado Bauman y que yo creo que es una cosa importante a tener en cuenta. Es decir, los seres humanos tienen dignidad, por lo tanto no hay sobrantes, no hay nadie que sobre. Todas las personas son dignas y eso es, digamos, el pórtico de la Declaración de Derechos Humanos. La fosa que estamos haciendo en el Mediterráneo no es más que una concepción del mundo y una concepción sobre el reparto del poder y la riqueza. Por eso, y ha salido antes en el debate, Hannah Arendt explicaba eso. Los refugiados son la vanguardia de la humanidad. Y yo creo que eso es muy interesante. Desde el punto de vista de las migraciones, pero sobre todo desde el punto de vista de los tres derechos básicos, derecho a la verdad, derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Quiero hacer una referencia a la forma en la que podemos recuperar este relato. Porque estamos asistiendo últimamente a reuniones y especialmente no sé lo que está pasando porque algunos historiadores están planteando, y bueno, yo digamos voy a rebatir la tesis, que en este sentido están defendiendo Santos Culiá, Álvaro de Junco, sobre la no utilización de las fuentes orales para el relato de la historia reciente. Yo creo que esto es un gran error. Es decir, las fuentes documentales son esenciales, son más seguras. Tú tienes un documento, puedes asegurar una cosa. Pero la fuente oral, sobre todo en periodos en los que ha existido esta losa de miedo, esta losa de impunidad, en el que ha existido la creencia de que nunca van a responder de los crímenes de lesa humanidad ante los tribunales de justicia, las fuentes orales son esenciales. Y por tanto yo creo que esto hay que incorporarlo al debate de los historiadores, no como una cuestión corporativa, porque yo creo que en esto no hay historiadores, juristas, sino porque yo creo que eso es esencial. El no reconocer la idea de fuente. Al testimonio oral es como decirnos a los jueces que no utilicemos los testigos. Claro que es más fácil demostrar que una cosa ha sucedido si está en un documento, pero la prueba testifical, con las reglas procesales, con los principios constitucionales, etcétera, etcétera, son fundamentales para decidir los vertigios. Y creo que para los historiadores, para valorar esta época, es fundamental el relato oral en la forma que se ha podido ir transmitiendo, porque el periodo de silencio ha sido importante. Pero siempre hubo gente que habló. Es cierto lo que se dice, es que cuando pasa un tiempo los testigos hacen una versión diferente en su cabeza, lo que pasa, sí, puede ser cierto, pero para eso estamos nosotros. Para eso hay un oficio, para eso hay un estudio, para eso hay una serie de mecanismos que impiden que tú te dejes llevar por ese lugar. Con las desapariciones en Argentina y en Chile, yo esto lo vi, asistí a las sesiones del juicio contra Estilingo. Bueno, sí que es, pues a los que no sepáis, Estilingo era un militar argentino que participó en lo que se denominaban los vuelos de la muerte. Cogían a las personas, entre ellos Pérez Esquivel, finalmente Pérez Esquivel se libró por una llamada tal, los montaban en un avioncito, en un helicóptero y los iban tirando al mar o al río de la plaza. Este hombre hubo un momento en que después de haber hecho varios vuelos y haber tirado a bastantes personas, les narcotizaban y les tiraban desde el avión o el helicóptero. Hay un momento en que resbala y está él a punto de caer del avión. Entonces esto le hace pensar en un hombre de unas convicciones religiosas muy ancladas, tal, y entonces se decide hablar. Era el momento, porque en esto sí que quiero hacer, digamos, un paréntesis para decir la interconexión que tiene la verdad, la justicia y la reparación con una concepción mundial. Es decir, el juicio Estilingo, que los crímenes los había cometido en Argentina, fue juzgado y condenado en España. Y ahora el caso de las fosas está fundamentalmente en Argentina. Yo, en este sentido, creo que hay que lanzar un mensaje de que es importante elaborar mecanismos de todo tipo, pero también mecanismos jurídicos para exigir este tipo de responsabilidades. Entonces, por el juicio pasaron Estrasera, que fue el primer fiscal que acusó a la dictadura argentina, Pérez Esquivel, mucha gente, y luego muchos testigos que habían estado encerrados en la ESMA, en distintos lugares de tortura y de aniquilación. Y la pasión de los hechos que daban es un relato después de haber pasado 20 años de aquello, en el que lo has contado a tus íntimos muchas veces y en el que te vas construyendo un relato. Pero claro, el juez tiene que saber eso, tiene que saber cómo ha sido para poder valorar en su justo término esos testimonios, porque yo creo que esto es lo fundamental. Y el testimonio oral yo creo que es determinante en este sentido. Yo creo que la reparación que supone homenajear y enterrar los restos de un fusilado en nuestro país se aprecia y lo ves cuando vas a uno de estos actos. Igual que ves cuál es la situación de los migrantes que vienen de Senegal, cuando ves el desembarco de una patera y percibes el dolor, percibes que no llevan hipotermia, sino que lo que tienen es miedo, un profundo miedo, porque la mayoría no saben dónde están. Y la realidad del CIE, cuando ves si es un centro penitenciario o no, es cuando entras a verlos, como hemos hecho varias veces nosotros, y ves cuál es la situación real dentro de los centros de internamiento de extranjeros que no son, por ley, centros de carácter penitenciario. Por tanto, yo creo que eso es muy importante. Y para valorar esto tenemos que ver cómo se han reconstruido espacios de memoria en aquellos lugares donde sí ha tenido un mayor empuje, como es en estos momentos el caso de Argentina, la vigencia de estos principios de verdad, justicia y reparación. Si entráis en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que hoy es un centro memorial espectacular en Buenos Aires, iréis viendo cómo esto es reparador y cómo esto hay que hacerlo en los lugares donde ha habido una situación así. En Chile está Villa Grimaldi, que es otro espacio impresionante de reparación también, donde se ven las condiciones en las que estaban los detenidos. Fue la suerte de ver la ESMA en las últimas elecciones argentinas, precisamente el día que ganó Macri. Pero estaba cerrado porque no se puede vender alcohol y los centros públicos. Pero le dije a la ordenanza porque yo me venía el día siguiente porque había estado en un seminario y me dejaron entrar. Entonces lo vi solo. El espacio de memoria es espectacular, es reparador y yo creo que es fundamental. Por eso no entiendo la oposición de determinados historiadores en que no se hagan estos espacios y en esa, digamos, obsesión de que no se sumen los restos de Franco y se les entreguen a la familia, porque eso no es una cosa del pasado. Si el franquismo fuera una cosa del pasado, no habría problemas en desenterrar los restos, entregárselos a la familia y no habría ningún conflicto ni ninguna polémica. Es una cuestión muy presente. ¿Por qué? Bueno, yo tengo una versión que lo vi en una película de mandarinas. Al final, ¿las guerras cuándo terminan? Las guerras terminan cuando se entierra a los muertos. Y hasta que no se entierra a los muertos no se puede hablar de finalización del conflicto. Y ese es el problema de aquí. Es decir, es preciso que haya estos memoriales y es preciso que se sumen las fosas para dar dignidad a estas personas. Bueno, la importancia de los exiliados, de la gente que sufre persecución, de los refugiados, yo solo lo he visto en las jornadas que hacemos en Motril, que son sobre migraciones, pero no solo, se toca ese tema. Un año estuvo Luis Sepúlveda, el escritor chileno, y dio una conferencia, para mí, yo es de las más que más me han impactado, de las que he visto, y él habló y demostró con nombres y apellidos, como Chile, era un país más desarrollado, había tenido el periódico mejor del cono sur antes del golpe de Pinochet, precisamente porque 1800 republicanos españoles fueron acogidos por el gobierno chileno, que entonces había un gobierno progresista, porque Pablo Neruda, que estaba de cónsul en París, fletó un barco, el Winnipeg, y montaron todos estos republicanos españoles. Las grandes obras de infraestructura del puerto de Valparaíso, de Santiago de Chile, tienen una relación directa, no solo en el mundo de la cultura, que también, sino en la ingeniería, la arquitectura, tienen una relación y una vinculación directa con estos, no se sabe seguro si eran 2000, 1600, pero alrededor de 1800 españoles republicanos que se les dio asilo en Chile. Y lo que es muy interesante, hay un libro de Diego Carcedo que se llama Neruda y el barco de la esperanza, que trata muy bien este tema, y el debate que se tuvo en Chile fue exactamente el mismo que se está planteando ahora en España, curiosamente, es decir, no, no, son delincuentes, son anarquistas, no se puede recoger, etcétera, etcétera. Fue el mismo debate. Estas personas son las que han contribuido al despegue económico de Chile en los años posteriores. Y esto es una cosa que yo creo que hay que relacionarlo con el tema de, ya nos vamos a meter en un marco más jurídico, en el que voy a intentar desviarlo de lo que tenía previsto hacer, porque yo creo que no puedo decir más que lo que ha dicho Begoña sobre lo que son los principios básicos, verdad, justicia, reparación, los principios de Naciones Unidas, sobre la lucha contra la impunidad, o de la convención sobre desapariciones portadas. Por tanto, voy a reconducir un poco por lo que es la lucha general, y un poco al calor del debate que ha salido antes, sobre lo que es la lucha general por los derechos. Y voy a hacer dos afirmaciones que yo creo que son importantes. Los derechos nunca están conquistados. Y el derecho de las víctimas, familiares, amigos de un desaparecido, son derechos que no están garantizados. Son derechos que se conquistan como todos los derechos. Hay delitos que terminan siendo derechos. El ejemplo claro es el derecho de huelga. Huelga era un delito. Terminó siendo un derecho incorporado a todos los convenios internacionales, a todas las constituciones y a todas las legislaciones. El derecho a enterrar a un desaparecido es un derecho que yo creo que es elemental y que está reconocido internacionalmente. Y creo que esta lucha por los derechos es fundamental. Porque no es que no estén siempre conquistados. Hay un filósofo del derecho, Juan Ramón Capella, que es discípulo de Manuel Sacristán, uno de vosotros sé que habéis leído algo de esto, que dice que no solo no están conquistados, sino que los derechos siempre están en precario. Que en el momento que hay un descuido, el derecho desaparece o el derecho se debilita. Desde mi punto de vista, la estrategia en estos momentos, respecto de los derechos más esenciales y es aplicable al tema de la memoria, no está tanto en que los países eliminen de sus constituciones y de su legislación los derechos, sino que consiste en enfermar a esos derechos. Es decir, que pierdan vigor. Son derechos que van a estar reconocidos en los tratados internacionales. Por eso es la importancia al hilo de la pregunta que planteabas antes. Hay una idea que antes lo ha apuntado Begoña bastante bien, que es la idea de la formación del derecho internacional de los derechos humanos. Y la esencia de este derecho internacional de los derechos humanos es que se van conformando a través de principios consuetudinarios, de la costumbre. Que eso es lo que no le encaja a la sentencia del Tribunal Supremo. Erróneamente. Porque los convenios internacionales han hecho una especie de constitución mundial, si hablamos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Convención de Derechos del Niño, que han sido las últimas de las grandes y ya en el siglo este la Convención sobre Desapariciones Forzadas. Todo esto ha creado una especie de cuerpo jurídico que tiene que ser admitido por los Estados, incluso el derecho internacional de los derechos humanos dice, incluso aunque no hayan suscrito el tratado, y que es jurisprudencia obligatoria para los jueces y tenemos que interpretar conforme a esas convenciones internacionales. Es decir, yo en mi juzgado, cuando tengo un tema de menores, yo aplico con mucha frecuencia la Convención de Derechos del Niño. Sin ningún problema. Interpreto conforme a la Convención. ¿Por qué? Porque es norma vigente. Porque se ha creado ese cuerpo de doctrina, que lo explica un compañero nuestro bastante bien, Ramón Saez, se ha creado como una especie, o sea, la norma ya no es lo que está escrito, lo que te dice cada día el par de años, sino que a partir de los tratados que tienen relación con los derechos humanos, se ha creado, además de un cuerpo jurídico, una especie de código genético de ADN que tiene cada uno de los derechos. Y es una cosa que está al margen de que en un momento un determinado legislador pueda interferir en un derecho que es considerado como fundamental. Y los jueces tenemos obligación de interpretar la norma interna conforme a estos parámetros del derecho internacional, de los derechos humanos, porque el ADN del derecho es ese. Y por tanto, esto yo creo que está cambiando bastante la cuestión en estos momentos y es lo que nos puede ayudar en el caso concreto de la memoria democrática en estos momentos para dar un paso adelante. Ya hablábamos antes con el tema que se puede plantear ahora desde el punto de vista legislativo, pero además de esto, yo creo que es el momento de intentar articular mecanismos jurídicos y eso es la obligación que tenemos nosotros, los juristas, para que esto se pueda hacer y llevar a cabo con vinculación para los poderes públicos. Y en esto quiero decir dos cosas. Una, es muy importante que defendamos desde el derecho que los fusilados, los que están en las fosas, son desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque hay una convención sobre desapariciones forzadas del año 2006, porque está ratificado por España. Y porque eso te da una fuerza que te viene de fuera. Ayer lo explicaba muy bien Garcés, si el conflicto ya en la mayoría de las ocasiones se está resolviendo y el teatro fundamental es exterior, no es tanto interior. Entonces nosotros tenemos que defender, y eso es lo que no han reconocido los gobiernos, que estamos hablando de desapariciones forzadas. que cuando son preordenadas a un determinado fin y afectan a muchas personas, son delitos de lesa humanidad y por tanto, en contra de lo que dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo, son delitos que no prescriben y que no pueden ser objeto de amnistía ni de indultos generales. Esto yo creo que es la idea básica. Y eso a través de los principios procesales del derecho internacional, de los derechos humanos, que vienen de la costumbre, fundamentalmente de la costumbre internacional, creo que es fundamental. ¿Por qué es esto? Porque son delitos que no afectan sólo a la familia, no afectan sólo a sus seres queridos, sino que se considera sujeto pasivo, se considera víctima, la humanidad en su conjunto, es decir, la comunidad internacional. Por tanto, yo creo que esto es una cosa que nos puede venir, digamos, muy bien para considerar que, bueno, justicia ya es muy difícil, pero por lo menos saber la verdad, derecho a la verdad, y derecho a la reparación, porque los tres conceptos están interrelacionados como están siempre los derechos. Dicen, hay derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales, etc. No es verdad. Los derechos están íntimamente relacionados. Si tú lesionas un derecho, vas a tener que lesionar otro. Y esto se ha visto con la crisis, con la forma de gestionar la crisis que ha habido. Es decir, tú empiezas a recortar derechos sociales, educación, sanidad, tal. No puedes. Tienes inmediatamente que recortar derechos civiles y derechos políticos porque si no, eso no es sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Que estos recortes tuvieron su contrapartida en la ley de seguridad ciudadana que recortó los derechos civiles, los derechos políticos, para poder mantener esto porque si no, no es sostenible. Si no, la presión que hay por el mantenimiento de los otros derechos y con la interconexión en los derechos, que esto lo decía Begoña antes muy bien, quizás la forma de acceso a la judicatura es muy difícil que la gente interrelacione, pero yo creo que esto es fundamental para verlo. Entonces, la relación que hay entre verdad, justicia y reparación es fundamental. Y cuando no ha habido o ha habido muy poca justicia, tiene que haber mucha verdad y mucha reparación. Y esto yo creo que es la esencia en lo que nos tenemos que estar moviendo ahora mismo. Hay una, digamos, hay un avance muy importante en todo el tema de las fosas, que es el hacer las fosas a partir del año 2000 en prioranza del Bierzo, que es la primera vez que se utiliza métodos científicos para excavar, para desenterrar una fosa. Yo creo que esto es fundamental. Hay arqueólogos, hay forenses, etcétera, etcétera. Y esto le da una clave totalmente distinta, que es lo que yo creo que ha impedido una vuelta para atrás. No, no, yo es que ya puedo saber si efectivamente, este señor era mi abuelo, el movimiento memorialístico tiene mucho que ver con los nietos. Y con los exiliados pasa lo mismo. Normalmente son los nietos los que reaccionan, los que dicen, no, no, yo quiero saber qué es lo que pasó. Entonces, los hijos de los exiliados quieren un sistema de integración, no, no es que no, pero quieren integrarse en las sociedades de referencia a las que han ido. Los nietos son ya los que exigen, bueno, a ver qué pasó, por qué se tuvo que venir mi padre aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en los movimientos memorialísticos y por eso yo creo que es básico lo que explicábamos antes de las fuentes orales para construir un relato democrático. Bueno, de las desapariciones forzadas, no voy a insistir en lo que ha dicho Begoña, estoy de acuerdo desde la B de Begoña hasta la A de Anguita, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, básicamente lo hemos hablado muchas veces, pero sí, quiero decir una cosa, es muy importante que cuando se aprueba la Convención para la Protección de las Personas que han sido objeto de desapariciones forzadas se crea un comité en Ginebra que es el que se encarga de velar por esto y este comité va haciendo observaciones generales sobre la situación de las desapariciones forzadas entre todos los países del mundo porque es un comité directamente vinculado a Naciones Unidas. Estas observaciones también hay que interpretarlas y los jueces tenemos que interpretarlas dentro de nuestro país y hay muchas que son muy interesantes. La simple definición de desaparición forzada en el artículo 2 de la Convención es patente para, yo creo que es para zanjar el debate sobre si los fusilados, los que están en nuestras fosas, son desaparecidos, forzados, el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización, los panajistas amparados por los poderes del Estado, apoyo o adquiescencia del Estado, es decir, el Estado está implicado en esto, seguida fundamental de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida sustrayéndola de la protección de la ley. Esto es lo que pasó, es decir, la gente le han detenido, la han secuestrado en su casa, se la han llevado, no se la ha hecho juicio, se la ha fusilado. Esto es una definición calcada de lo que el artículo 2 de la Convención dice que es un desaparecido forzoso. Por tanto, las personas que están en las fosas, los republicanos fusilados, son desaparecidos forzados y el debate fundamental que va a determinar que se haga o no, no se va a liberar aquí, sino que se va a liberar fuera de aquí. Y yo creo que esto es muy importante tener conceptos jurídicos claros porque esto a la larga es bastante importante. Y lo voy a relacionar con estas cosas, se hacen argumentos jurídicos, se trata en foros como este, en foros de jueces, en foros jurídicos y al final terminan teniendo resultados. Yo os voy a contar un poco la experiencia que tuve sobre la jurisdicción universal que comentaba antes Beatriz. Estel y yo estábamos en el Secretariado de Jueces para la Democracia y mediados de los 90, ¿verdad? Y entonces resulta que hay un grupo de abogados italianos que estaban intentando ver cómo se podía seguir un proceso en Italia contra los desaparecidos argentinos de origen italiano. Es decir, que tenían también nacionalidad italiana. Entonces nos piden una reunión, vamos a la reunión y entonces le dicen, nosotros tenemos este tema. Hay un momento en el proceso penal italiano en el que cuando ya se ha investigado y se ha planteado y el juez ha dictado una resolución, el fiscal había recurrido y hay una toma de decisión política sobre si el Estado, cosa que pasa en el derecho español, autorizaba la persecución de estos delitos en Argentina de ciudadanos italianos o no. Entonces de alguna forma nos viene a pedir la cosa. Bueno, en el debate que tenemos surge una cuestión. Dice, nosotros podemos perseguir esto porque las víctimas son italianas. Como han sido víctimas de violaciones de derechos humanos son italianos, el código procesal italiano autoriza la persecución de estos delitos. Y nosotros decimos, el derecho penal, el derecho procesal español no permite. Esto me lo explicó luego Garcés al cabo de muchos años, muy interesante, porque en el derecho procesal español no estaba esta cláusula general, que es de casi todos los ordenamientos jurídicos europeos, que permite la persecución de un delito cuando la víctima, delitos dos importantes, cuando la víctima es de la nacionalidad. Y esto fue para no proteger a los exiliados republicanos españoles fuera y se quitó esa cláusula. Entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a ver qué se nos ocurre. Entonces vemos que la ley orgánica del Poder Judicial tiene un artículo 23 que había incorporado en el año 85 y que eran momentos, bueno, pues digamos, de desarrollo constitucional, era el momento en que el Tribunal Constitucional desde los años 80 no tiene nada que ver con el actual, o sea, había una brillante jurídica impresionante. Y entonces, bueno, se había incorporado una cláusula que introducía todo, digamos, de la forma más amplia posible, el principio de jurisdicción universal. Que básicamente es que los delitos de lesa humanidad se pueden perseguir en cualquier país del mundo porque son delitos que afectan a la comunidad internacional, afectan a todo el mundo de nosotros. Entonces, bueno, por dándole vuelta, escogimos una ley de enjuiciamiento criminal, una ley orgánica del Poder Judicial, nos ponemos ahí y decimos, joder, ¿y por qué no probamos por aquí? Bueno, pues, ¿por qué no probamos por aquí? Que hablábamos con la Unión Progresista de Fiscales, que tal, no sé qué, tal, 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 pum, que cae en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y que de repente el juez admite la querella de la Unión Progresista de Fiscales porque no queríamos dar la recusación en bandeja de hacerlo nosotros porque luego efectivamente hubo jueces de nuestra asociación que, de hecho, el ponente de la sentencia de Spiringo, José Ricardo de Prada, era de nuestra asociación. Entonces, lo hizo la Unión Progresista de Fiscales, no había ningún problema y a partir de ahí empezaron las dos querellas, la de Argentina y la de Chile. Nosotros cuando planteamos esto no nos imaginábamos de ninguna manera que nos fueran a admitir a trámite aquellas querellas. De ahí, a ver, a los dos años a procesar, a Pinochet detenido en Londres, pues nunca nos lo hubiéramos imaginado. Por eso, los conceptos jurídicos hay que enfocarlos en la materia de derechos humanos hacia una determinada tendencia, que nunca va a ser, que puede ser, pero que estamos en la obligación de hacer eso con convencimiento, por si sirve. Y en este caso, como os digo, sirvió y sirvió de una forma, yo creo, bastante importante. Y además, como los derechos humanos están interconectados, como la dignidad es el principio que los informa, pues, Estilingo se le condenó en España y Servini lleva ahora el caso de las fosas en Argentina. Y yo creo que eso es bastante importante y yo creo que debe dar lugar a, bueno, pues que se pueda considerar que hay veces que hacer determinadas interpretaciones a través de esos principios del derecho internacional, de los derechos humanos, es importante. Son desaparecidos, yo creo que esta es la construcción que tenemos que hacer ahora, porque la desaparición forzada es, yo creo, el invento más terrible del siglo XX, más que cualquier otro tipo de cosa. La desaparición forzada se inventa, digamos, se articula para sembrar el terror entre las familias de los desagradecidos. Y se desarrolla fundamentalmente en América Latina, en los años 70, en los años 80, para intentar frenar cualquier tipo de avance social, por muy pequeño que fuera. Y se articula regionalmente en el cono sur, a través de la operación Cóndor, en Centroamérica, a través de la doctrina de la seguridad nacional. Cada país se encarga de una parte del trabajo sucio y dentro del país cada sector se encarga de una parte del trabajo sucio. Las desapariciones forzadas sembraron el terror. Pero fue tal el terror, que es, digamos, como pasarse de rosa, que llegó un momento en el que las familias ya les daba igual. Es decir, era tanto el sufrimiento de no saber dónde estaba su familiar que generaron un sistema de solidaridad tan fuerte. Por eso es muy importante el articular las cosas. Era tan fuerte la solidaridad que generó. Las madres ya no tuvieron miedo y vemos lo que las madres de la Plaza de Mayo, en Honduras, en Guatemala... Guatemala es curioso porque el movimiento marialístico surge por los hijos. De hecho, hay uno muy importante que se llama los hijos. Entonces, son los que se lanzan a, digamos, a oponerse a todo el sistema brutal de la desaparición forzada. Hasta el punto de que la doctrina Reagan y la seguridad nacional da marcha atrás porque ve la solidaridad que está generando y se asustan de la potencia que está empezando a tomar todo esto. Por tanto, un sistema de terror, incluso con el terror cuando la dosis es tan brutal, pues se puede llegar a esta situación. Eh, bueno... Están bailando sobre los muertos, ¿no? Están bailando sobre los muertos, ¿no? Bueno, no, pero sí, yo creo que tienen muchos traumas y tienen que sacar dosis. Vamos a entrar en un momento. Están liberando ellos, sí. Están liberando, sí, sí. Bueno, conozco varios desaparecidos forzados. Es decir, en general, los desaparecidos no reaparecen. La idea de América Latina, yo creo que ha sido muy importante porque lo que decían las madres, las abuelas, los familiares, eso, no, no, yo no reconozco nada, no quiero el cuerpo, porque entonces comienza a correr la prescripción. O sea, ha sido una cosa muy inteligente dentro de lo que se ha hecho. Pero algunos sí reaparecen. Algunos reaparecen por circunstancias muy excepcionales. O sea, porque ellos, los desaparecidos, una persona, les secuestran, se le llevan y le interrogan. Y después de interrogarle, le desaparecen. Y además no dan razón del paradero a la familia, precisamente para crear esa situación de terror tan impresionante. Yo soy muy amigo de un desaparecido de Honduras, de Guillermo López López. Este hombre era, estaban en un piso de estudiantes, se habían ido a estudiar a Tegucigalpa, y entonces en un operativo, estaba con otro, desapareció y también conozco, Milton Jiménez Puerto, en un operativo de los paramilitares, amparados por las fuerzas de seguridad del Estado, porque cortaban todas las calles, entonces vivían en un piso de estudiantes, eran simpatizantes del Partido Comunista, y de repente se hace un operativo, entran y se llevan a los cuatro, tres, cinco hombres y una mujer. Se los llevan, con la fortuna de que el padre de uno de estos estudiantes era el fiscal general del Estado. Y estaba, que había ido a Tegucigalpa, estaba durmiendo en el piso, en una habitación con el hijo. Y se les llevan también a ellos. Claro, estos operativos no distinguen. Entonces, se van, dice el que es el fiscal general, no se lo creen, tal, no sé qué, y les llevan a un lugar de internamiento. Entonces, bueno, efectivamente, a los pocos días sueltan al fiscal general, porque hubiera sido impresionante, que, bueno, me imagino que tendría su papel dentro de la guerra sucia, también, tal, y estando su hijo, pues ya las cosas se ven diferentes, tal, total, que estos cuatro, reaparecieron. Guillermo es una persona excepcional, luego es juez, bueno, ahora no es juez, luego os puedo contar la anécdota, pero ha sido juez durante muchos años, un tipo brillante, viene bastante a España, y la verdad que es una persona que te cuenta unas historias increíbles. Él estuvo, creo que fueron doce días, en el centro clandestino de detención. Bueno, es muy alto, y le tuvieron un armario encerrado, que eso es lo que cuenta él, como, ¿me oís atrás? Bueno, no, no, me pongo un poco de pie acá. El recuerdo de Guillermo fundamental es ese, que estuvo en un armario y le doían mucho las piernas, pero ellos sabían cuál era su destino y cuál era su fin normalmente, ¿no? La fuerza que tienen estos testimonios, vuelvo a insistir en lo mismo, para el relato democrático, en este caso, no sólo de un país, sino de un continente, yo creo que es fundamental. Yo creo que es gente a la que tenemos que hacer. Es gente de una pasta especial, porque siendo juez, después, cuando vino el golpe de estado de Honduras en junio del 2009, que gobernaba Manuel Zelaya, cuando fue el golpe de estado, hubo a cuatro jueces que no reconocieron el poder de los golpistas, que les expulsaron de la carrera judicial. Es decir, si eres juez, y aplicas lo que decíamos, el derecho internacional de los derechos humanos, y te opones al golpe, pues, se echan de la carrera judicial. Nosotros planteamos una demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en esto es bastante más avanzada que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y hay una sentencia que se llama así, López Lóne, que es el apellido de Guillermo, contra Honduras, en el que se condena al estado de Honduras a la readmisión de los jueces expulsados, por haber sido expulsados ilegítimamente de la carrera judicial. Pero hay una cosa curiosa, él tiene planteado el tema, con los otros cuatro, con los otros tres, cuatro, el tema de la desaparición forzada, que fue a mediados de los años 80, y todavía no ha llegado a juicio a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una Corte que, en contra de lo que nos pensamos en Europa, que nos creemos tanto, funciona muy bien, tiene una jurisprudencia avanzadísima y ha sido más clave en toda la internacionalización de los derechos humanos. No tiene el edificio de Estrasburgo, es una especie de chalet pequeñito, me llamó la atención y tal, pero hace una jurisprudencia increíble y muy artesana en San José de Costa Rica. Entonces, es muy interesante, además, leer qué es lo que dice de los jueces, porque la sentencia de la Corte Interamericana dice que los jueces no solo tienen la posibilidad de oponerse, no sé qué era lo que se planteaba, quiero volver a ser juez porque tengo la posibilidad de oponerme al golpe, sino que tienen la obligación de oponerse a un golpe que vaya contra el estado de derecho. Tanto la figura de la desaparición portada, yo creo que es muy interesante, y es una reparación que no tiene que ver en el país concreto, es decir, el que se haga justicia con los fusilados, con las cosas, no es solo una cosa para siempre, es una cosa que, lógicamente, beneficia a toda la humanidad. Coincido con Begoña en todo, y por supuesto también en lo que ha dicho sobre la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012. La sentencia se lleva por delante todo el debate que veníamos años hablando nosotros y algunos de los que participó en la decisión, que es que los delitos de lesa humanidad son imprescindibles y que respecto de ellos no caben justías ni indultos generales porque son delitos que han estado amparados por los aparatos del estado. Por tanto, no cabe ni prescripción ni amnistía. La prescripción, es decir, la puesta en cuestión de la institución de la prescripción, surge precisamente por los periodos de referencia de impunidad. Nunca había sido puesta en cuestión hasta el momento en el que hay un periodo que impide que pueda dar un acceso a ese derecho a la justicia y, por tanto, se interrumpe la prescripción. Por eso le hicieron también las madres americanas. No, no, no me entreguen ustedes nada. ¿Él se fue vivo? Me lo devuelven. Punto. Claro, porque quieren que empiece a correr la prescripción lógica. Bueno. Me van a dar la barra. 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 Pero bueno. Bueno. Confirmar lo que dice Begoña respecto de los derechos esenciales que se contienen en la Convención, sobre la titularidad. La titularidad es de las familias y, por tanto, está en el derecho a la intimidad personal y familiar, pero fundamentalmente es un derecho colectivo que tiene toda la colectividad a saber qué es lo que pasó, cómo se produjeron los hechos y en qué circunstancias. Eso es un derecho colectivo. No es un derecho individual. Y el artículo 24 de la Convención me parece que lo deja claro cuando el concepto de víctima da un concepto amplísimo. Es decir, se refiere a familiares en general. Normalmente el concepto de víctima, de otras cosas, es muy restringido. Hay hijos, ascendentes y descendientes. Aquí puede ser cualquier familiar. Un primo o un mental puede plantear la situación conforme al artículo 24 de la Convención. Dice, es víctima la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de la desaparición, por tanto, en el contenido del derecho. Y la víctima es algo amplísimo y yo creo que eso es fundamental. Bueno, no voy a tratar más del tema de la impunidad. Podemos mezclar la ponencia anterior y mía. Bueno, imagino que de mañana también está de acuerdo porque hemos hablado muchas veces de esto. Pero voy a comentar un poco una cosa, o sea, por qué la importancia de saber lo que pasó, de quiénes son esas personas y ponerles nombres y apellidos. Yo esto lo aprendí en América Latina cuando no, vamos, ninguno de nosotros, ahora todo el mundo dice que sabía y tal, pero ninguno de nosotros éramos conscientes de la magnitud. De la magnitud de cada 114 mil personas asesinadas en fosas, que fue lo que dijo Garzón en el auto. Sino que estas cosas, el referente que teníamos era más de América Latina. La magnitud no la conocíamos. Conocíamos lo que había, pero no de una desproporción tan bruta. Es muy importante. Es que tengo un recorte de prensa como de hace 7-8 años, que me pareció muy interesante. Había habido unos antropólogos y historiadores que habían investigado el cuadro de Goya de los fusilamientos. Entonces, si os dais cuenta, es un cuadro impresionante. O sea, no hay cosa que refleje mejor la tragedia de los fusilados. Yo creo que por eso las personas que han investigado y que han escrito sobre el dolor, como Susan Sontag, siempre que venía a España, iba directamente a ver los desastres de la guerra, los grabados de Goya sobre la guerra. Y yo creo que en pocos sitios se refleja la tragedia de un fusilamiento como en el cuadro de Goya. Si veis, el personaje principal está ya con las manos extendidas, es blanco, es el que te lleva directamente la imaginación. Bueno, este hombre, él ya está muerto. Es decir, todavía no lo han disparado, pero ya está muerto. El que está sufriendo es el anterior, el que se está tapando la cara con los puños porque ya le va a tocar a él la siguiente y los otros ya están muertos. Pero yo creo que esto es muy importante. Por tanto, lo que hace Goya es poner en blanco reflejo de la persona que está en esos momentos del cárcel. Bueno, esta gente estudió el cuadro y resulta que este hombre parece que era un herrero de lavapiés. Entonces, pero no lo encontraba. Y yo creo que eso es muy importante saberlo. Hay que poner nombre a las víctimas y es fundamental. Y esto sucedió hace mucho. Pero yo creo que es importante cómo los fusilamientos de entonces, los fusilamientos de ahora, transmiten la misma tragedia y son personas que tienen una identidad que yo creo que es fundamental mantenerlo. Yo os decía antes que yo creo que es muy importante el testimonio directo. El ver cómo son las cosas directamente, es decir, no tener sólo el sentido visual, cómo puedes acceder por el ordenador a una cosa, sino ver cómo es una asumación, ver cómo es un homenaje, ver cómo llegan los jóvenes africanos en las pateras. O sea, es el odor, el contacto, el darles la mano. O sea, es muy importante eso para poder valorar las cosas. Yo el tema que me removió fue la asumación de Gavilanes, un pueblo que está aquí en el sur de la Sierra de Gredos. Y os voy a contar la anécdota porque fui allí por una casualidad. O sea, había habido una asumación de tres militantes de la UGT y estaba Echevarría, el forense, que a mí lo conocía por alguna otra cuestión. Y había bastante gente. Pero bueno, yo no había pensado en ir. Si me lo había dicho Serafí, que estuvo ayer aquí por la tarde. Y de repente un cura que conoce muy bien a Andrés Orell, que se llama Javier Baeza, me llama Javier y me dice, oye Luis Carlos, que va a haber un homenaje y el entierro de tres fusilados en un pueblo de Alca, que me han dicho que se llama Gavilanes, no serían los otros. Y han pedido al cura que eche un responso porque la familia de uno, de los tres, legítimamente dijo que tenía convicciones religiosas y que tenían que curar a Echevarría. No se prestó, no hubo humanidad en el Valle del Tierra y no se prestó. Entonces claro, fueron a Javier Baeza, que es al que vamos. Todos cuando hay temas de migración, temas complejos, Javier Baeza me dice, sí, voy, como no sé muy bien, me voy contigo, nos vamos los dos y ya participamos en el asunto y eso es el responso al fallecido. Total, que nos fuimos. Fue una cosa increíble, todavía había gente que estaba intentando dar el coñazo, pero fue un acto espectacular, de una reparación impresionante. Y ahí es donde ves la importancia de los actos de reparación para todos los temas de derechos humanos y especialmente para el tema de la memoria democrática. Llamé a Javier para que viniera Ernesto, pero no podía porque están ahora con todo el tema de realojar a todos los migrantes que han venido. Entonces ayer, cuando fuimos al hotel, pues me puse a escribir una cosa que ya tenía escrita del día aquel, que me había impresionado. Me puse a escribirlo y me quedé hasta tarde. Y entonces os voy a leer eso, lo que hice esta noche, y con eso termino. ¿Vale? Bueno, lo llamo Gavilanes 12 de septiembre del 2015, esto es porque fue el 12 de septiembre del 2015 cuando fue el homenaje de Gavilanes. La plaza de Gavilanes hoy está engalanada de dignidad. Desde el puerto de Mijares hoy han bajado tres republicanos que no existían. Vuelven a tener nombre, Eulogio Jiménez Fernández, Remigio Martín Agudo, Juan Gil Gómez. Qué importante repetir los nombres de los represaliados. Lo aprendí en Colombia. Han bajado para su homenaje, para que les demos sepultura, para reclamar su dignidad. Vivos se lo llevaron y vivos los queríamos. El aroma de la reparación es apiorno y tomillo seco. Septiembre profundo, olor a las últimas bocanadas de un verano caluroso. Y el rocío que aleja los sudores del verano. Gavilanes, negro nombre de romance y canto. Hoy recibes a los que te quisieron mantener la dignidad y has abierto tus alas acogedoras. Tuviste en una madrugada terrible como calaron las balas sus cuerpos. La noche negra que enlutó tus gargas. Noche y niebla. Vuestra ansia de vida en una fosa común. En la paz, los hijos entierran a los padres. En la guerra, los padres entierran a los hijos. Es la sentencia de Heródoto. Pero esta guerra fue tan cruel que a los vencidos, a los leales, no les dejaron enterrar a sus muertos. Por eso hoy venimos a enterrar a los padres en las tumbas de sus hijos. Las lápidas ya están abiertas, esperando la llegada del cortejo. Se han roto las barreras del miedo. Y hoy vamos a homenajear a tres republicanos fusilados hace 79 años. Un paso importante para el fin de las hostilidades. Todas las guerras. Las malditas guerras terminan enterrando a los muertos. Lectura de poemas. Historias cantadas. Nieves, nieta de fusilado. Una actriz, bisnieta de fusilado. Y un grupo musical que toca la fibra del sentimiento. El paseo del cortejo repite sus nombres. Juan, Remigio, Eulofi. Es muy importante repetir sus nombres. Después del entierro, un paseo claro por el cementerio. Música clásica de bebé. Olor a castaño y a higuera dulce. Hoy es el día para comerse la tierra y ponerse a llorar. Para mirar el cielo y ponerse a cantar. Un día estupendo para enterrar a los muertos. El entierro les pertenece a ellos. ¿Y vuestros verdugos? ¿Cómo fue su muerte? ¿Cuánta su amargura? ¿Por qué les mataron? ¿Cómo fue su entierro? ¿Les cantaron canciones? ¿Sonó un violonchelo? ¿Gritaron las fosas? Septiembre de 2015. ¿Cuánta dignidad bajó de la sierra 79 años después? ¿Notaron el pueblo distinto? Sus amigos no estaban, pero les atendieron los nietos, sus nietos, su bisnieta. El olor de la sierra era el mismo, pero también el abrazo de la encina madre. La reparación tiene sabor a cereza. Y un guardia civil joven, amable, me dice, todo correcto, señoría. Gracias. 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 ichtet, en la memoria histórica. Encontré un hecho que también es significativo. Todo empieza el 11 de septiembre. No empieza el proceso de destabilización del orden constitucional chileno. No empieza cuando alguien se gana, sino que, curiosamente, se oculta todo el proceso sobre el qual se desarrolló el golpe de Estado que termina el 11 de septiembre de 1973. Hable con algunos amigos del Museo ... pero cómo puede empezar la historia el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una culminación de un proceso. No es el inicio, es en definitiva lo que derrota, derroca, no derriba y mata un poder constitucional. Es interesante ver también cómo ahí la memoria se para. Se para desde el punto de vista de lo que une nuevamente a Chile con España, el proceso de transición en el ámbito de un pacto de reforma y no de ruptura democrática, es decir, donde evidentemente aparecerían esos elementos después de recuperar a los muertos. De los que caímos en la técnica, yo tengo cuatro compañeros desaparecidos, de los que caímos el día 11 con Víctor Cara y otros. Cuatro, de los cuales dos son hijos de generales, de generales que participaron en el golpe, que los sacaron, los llevaron y los volvieron a desaparecer. Quiero decir, por tanto, que en ese ámbito también se recoge un tiempo histórico en que hay elementos que unen y que implican el miedo con la mentira, es decir, una construcción de relatos donde las víctimas no existen. ¿Qué es lo que pasa ahora con el concepto de memoria que se ha expresado esta mañana? Ayer, es decir, ¿cómo se va a recuperar memoria de quienes ni siquiera eran reconocidos como sujetos políticos ni como ciudadanos? El primer elemento ha sido reconocernos como derechos en el ámbito de ser ciudadanos. Yo creo que ese es un elemento que se ha aparecido en Chile y en el segundo dos países de América Latina. Yo no sé si se puede refirir un poco al concepto de memoria, mentira y miedo, de se impunir esos dos elementos, porque eso es lo que define lo que se decía ayer. Solamente el 4% de la historia de España en los institutos tiene que ver con el periodo 39-75. Lo digo porque mi hija sí, nació en Madrid, y sí vivió en un instituto, además un instituto público, donde hizo todo su estudio de eso y de bachillerato. Pues quisiera si se podía identificar esos elementos, porque también en América Latina hay cosas que, digamos, que cojean desde ese ámbito, es decir, que también está el pacto de transición, que tanto hablamos aquí y que también existe en América Latina. Les recuerdo simplemente, con esto concluyo, Uruguay, en Uruguay hubo un referéndum, bueno, que es como un Gicalo, un referéndum que creaba el criterio del silencio oficial, es decir, el nunca más, y eso tenía que ver con el miedo. Y yo creo que si se puede referir un poco del ámbito jurídico, yo soy sociólogo y politólogo, en el ámbito jurídico, de leyes, estoy más bien peso, es decir, se podría vincular con el ámbito jurídico. Sí, yo creo que sí, precisamente el miedo bálico es lo que en el campo jurídico da lugar a que instituciones que se consideraban inalterables, como la institución de la prescripción, es decir, la extinción de la responsabilidad por el paso del tiempo, entren en cuestión. Y se empieza a hablar de delitos imprescriptibles, y yo creo que eso es lo fundamental que ha aportado, digamos, a la cultura el derecho internacional de los derechos humanos. En fin, hay instituciones que valen, por el paso del tiempo, la seguridad jurídica, para una situación de normalidad. Pero en los momentos en que hay una losa de miedo, una losa de miedo mezclado con impunidad, ahí hay que replantearse las instituciones jurídicas. Por eso la importancia de que el derecho internacional de los derechos humanos sea consuetudinario. Y además su jurisprudencia no es sólo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, sino que la jurisprudencia es intergeneracional. Es decir, la interpretación de estos derechos tan básicos corresponde a todas las generaciones. Por tanto, el problema que ha habido en España, como lo explicaba antes Begoña, la judicatura no hubo ningún tipo de mutilación. Siguieron los mismos jueces, el ejército siguió igual, etc. Dentro de la judicatura tuvimos la suerte de que justicia democrática no terminaron expulsados de la carrera, que fue lo que fue el embrión luego de jueces para la democracia y de la unión progresista de fiscales. Pero los militares de la UMI y MD, el comandante entero, ha vuelto hace unos meses y no ha sido preparado para nada. Ha estado fuera del ejército. Es decir, estos periodos suponen que haya que replantearse las instituciones políticas. Claro que sí, ¿cómo no? Porque esto es un debate entre, digamos, todas las disciplinas para poder darlo una solución a un problema que yo creo que es básico para que una sociedad se asiente sobre principios estables y sobre un relato estable. Yo creo que Chile, lógicamente, se avanzó más que aquí. Yo estuve... Yo he estado en dos misiones de derechos humanos en Chile. Uno que fue cuando fue el juicio de la guina a Contreras y a todos los militares. Entonces, fui con un abogado francés y, bueno, parecía increíble. No pensábamos que fueran a condenar a Contreras y a toda la cúpula de la dina. Fuimos con Codepu, estuvimos con ellos. Ellos pensaban que tampoco. Bueno, finalmente se terminó condenando a Contreras. Luego ya sé cómo han sido las ejecuciones de la TEN. Pero simbólicamente fue importante. Aquí es que no hemos tenido ni eso ni nada parecido. Y después fui, dos años después, pero a un tema ya de derechos de los macuches, los indígenas del sur de Chile. Y es cierto lo que dices. Es decir, hay una idea inicial de transmitir el miedo. Si te das cuenta, la arquitectura de Villagrimaldi, cómo es, con el gran portalón y luego hay una gran torre que no han demolido, una torre que se veía desde fuera, que yo creo que eso es la idea, que era el sitio donde eran las torturas más crueles, dentro de la torre, en la que encerraron a la gente en lugares que prácticamente no cabían. Esa es la idea de transmitir el miedo. Y lo de Villagrimaldi es curioso, porque mientras hay una parte allí en Chile de la iglesia que está haciendo la vicaría de la solidaridad, intentando salvar vidas, etc. Allí al lado había un convento de monjas que nunca oyeron nada, que nunca dijeron nada y que con ellas parece que no fue el asunto. Por eso es la importancia del relato posterior. No es lo mismo que haga un relato la vicaría de la solidaridad que estaba ayudando a los presos y estaba ayudando a salir a la gente fuera que lo hagan las monjas del convento de al lado que tuvieron necesariamente que oír los gritos de las personas que estaban siendo torturadas en Villagrimaldi. Por tanto, el miedo, que es desde mi punto de vista, yo creo que es esencial. Y la mentira también. Es que eso con verdad no se puede articular ese modelo. Ni en Chile ni aquí. Por eso también los vasos comunicantes entre países de lo negro también funcionan muy bien fundamentados. La noche y la niebla no surgen en América Báltica. Surgen en el centro de la bomba oculta. Durante el periodo de Hitler. Y de ahí se exporta. Es decir, que la idea que nos trasladaban aquí y en esto también hay que hacer pedagogía de que esto era cosa de América Latina no es cierto. La noche y la niebla surge en Europa y después se extiende a América Latina y de qué forma se extendió. Pero yo creo que esto es fundamental. Miedo, mentira y frente a esto la única posibilidad es que tenemos que hacer un ejercicio, un relato de memoria diferente porque yo creo que de esto va a depender el futuro. Esto es una cuestión de futuro, no es una cuestión de pasado. No puedes asentar un sistema digno sobre una gran mentira y sobre el miedo. Entonces, bueno, yo creo que esto es esencial. No estoy de acuerdo básicamente con lo que has estado hablando. No sé si hay más intervenciones. Sí. La suma de la más era contar un elemento solo que se mencionó ayer porque se mencionó la Facultad de Política y Sociología y de Neuidad treinta y muchos años dando clases allí entre dos a dos de aquí en algún momento u otro. Dos clases entre otras materias de estructura social de España. y les puedo estar asombrados en desconocimiento incluso de los presidentes de gobierno desde la transición hasta ahora por alumnos de ciencias políticas y eso son los que porque se me dijeran que son de medicina lo entiendo. Pero hay gente que me... Bueno, la mayoría a Carlos Sotelo no lo pone y algunos le ponen a Felipe González antes de a los usuarios y estamos hablando... Ese es el concepto de la memoria desde el punto de vista, digamos, del resultado que no es caudalambucía sino por eso decir bien también depende con quién te tomen para poder establecer los criterios en los cuales tú puedes dar explicaciones. Hay textos que no se leen. Uno dice no es posible que un... Yo le digo habitualmente a los estudiantes míos de gobierno y soy un español de segunda le digo que es por la historia de Chile no por la historia de España pero no es posible que un estudiante de ciencia política no se haya leído a puro balear la falta de un elemento o el eje de quien no entiendo y ese es un criterio de por qué después el problema de la memoria aparece ligado en ese ámbito. Quería señalar simplemente eso y el último hecho la operación Cóndor que es lo que vincula a Manuel Contreras y que desarrolla todo el elemento de la acusación y también de la caravana de la muerte en cierta medida viene porque Estados Unidos eso para explicar que ustedes no también de nacer pero antes es decir el hecho de la guerra en Estados Unidos el que dice no puede Manuel Contreras ir a Washington a la cara de la guerra por lo tanto se lo deje y lo condena es para vincular también las potencias extranjeras que cuando les ha convenido Manuel Contreras ha ido preso y cuando no hay otros que siguen libre y que cobran todavía al Estado chileno. Sí, sí de hecho ahí yo tengo una anécdota que porque entre la celebración del juicio y la sentencia que salió bastante después nos recibieron los magistrados de la corte que había juzgado a Contreras cosa que yo si estoy en un juicio no se me ocurre hacer en el momento que han celebrado el juicio estas pendientes de una sentencia pero nos recibieron y sí percibí como una vamos una idea de que podían poner cosa que los los amigos de Codepo no creían y claro tiene mucho que ver lógicamente con la situación internacional que hemos dado si es 10 años antes no hubiera sucedido bueno lo primero Luis fue agradecerte tu intervención la parte en la que has estado comentando la garantía de no repetición y la reparación a las víctimas yo tuve la ocasión de trabajar en Colombia con el colectivo de abogados de Salvia Restrepo que son defensores de derechos humanos y ellos tienen una labor bastante extensa sobre las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado y sobre la garantía de no repetición y es cierto que las familias de las víctimas reciben esa medida con una gran satisfacción muchas veces la mayor reparación que pueden conseguir entonces mi pregunta va pues en el sentido de bueno si los jueces aquí en España en el aspecto del derecho a la justicia como hemos estado viendo esta mañana sí que están bastante mal limitados yo quería saber qué margen de maniobra tienen a la hora de decretar o de adoptar medidas de garantía de no repetición o medidas de reparación pues medidas simbólicas actos de perdón público y estas cuestiones no sé qué margen de maniobra se viaron el juez en España solo tiene la posibilidad de que cuando te llega un caso relacionado con el tema de memoria como en los casos que leíamos del callejero de Madrid tú resuelvas sobre ese caso concreto y ahí puedes introducir la jurisprudencia o la idea básica de cómo funciona ese derecho es decir no puedes decidir algo en abstracto tiene que ser a través de un asunto que a ti tenga ¿cómo se puede hacer? pues habiendo lo contrario que han hecho los compañeros de Madrid que soy yo dentro del callejero y lo de Villanastreig pero yo creo que un juez puede hacer muchas cosas pero va a hacer lo ridículo lo menos posible yo creo que eso terminará normalmente y no hay defender a Villanastreig sobre todo con las fotos que sale borracho con Franco que salen los dos yo creo que es muy difícil mantener eso o sea es muy muy complicado y luego es decir solo hay esa posibilidad es decir cuando te llega a un determinado asunto y en eso pasó con la objeción de conciencia del servicio militar ¿cómo empezó la cosa? porque hubo jueces que empezaron a decir que la constitución estaba por encima de la ley y que no iba a prisión el objeto y a partir de ahí se genera un debate yo creo que así es como se genera en el debate que con el derecho internacional de los derechos humanos hombre me dices es que has aprendido en el colectivo José Alvear Restrepo yo creo que es uno de los colectivos a nivel mundial que tiene las personas más excepcionales he trabajado con ellos en Colombia Guillermo Pérez Casas Sergio Uribe es gente de una talla humana yo los he conocido en los 90 es decir en plena guerra ahora están hablando de la garantía de no repetición entonces uno salía a una masacre en Barranca Bermeja otro salía a una masacre en San Agustín entonces es una gente que ha tenido un valor yo eso lo digo siempre porque aquí nos hacemos clichés y nos creamos paradigmas que parece que Europa es el centro de todo y yo los jueces más honestos los he conocido en Colombia en plena guerra es decir cuando el narcotráfico permeaba todo cuando tal había un colectivo de jueces y unos colectivos de abogados impresionantes bueno muchos tuvieron que salir a España trajimos muchos jueces en la época de los 90 porque eran jueces muy próximos a nosotros tenían una asociación similar a la nuestra y la moral de esa gente era espectacular entonces bueno era una situación en la que has trabajado con una gente que yo creo que es única vamos es una gente que lo respondía con su vida exclusivamente bueno yo quería hacer una pregunta sobre algunos detalles que se dijeron como muy de pasada como si fuesen cosas casi banales ayer por ejemplo decía Juan Garcés y hoy usted con el tema de la peremonia de enterramiento cindia vilanes por ejemplo ayer Juan Garcés después de la proyección del vídeo decía así de pasada fíjense ustedes como mientras se manifestaban la gente por el tema de la recuperación de la memoria histórica había gente deambulando por allí que parecía totalmente indiferente yo digo esto pensando en el reflejo que tiene sobre la sociedad española en su conjunto el tema de la recuperación de la memoria histórica y como hoy también decía así de pasada dos cosas sobre Gavilanes primero que uno de los familiares deseaba que un sacerdote fuese a decir unas palabras en la ceremonia de enterramiento y que lo quiso no sé si esto lo entendí bien porque era cuando había y luego otra cosa que menciono así muy de pasada es que había algunos allí que estaban dando el puñazo entonces como esto no sé si era banal o si era gente que estaba intentando hacer un boicot en contra del acto de contexto yo creo que tiene razón es decir era gente que estaba intentando que el acto no saliera bien de hecho habían aparcado dos coches arrancaron precisamente en el momento de la lectura de un poema o sea no era así y de hecho hombre de hecho de que viniera este cuando llegamos al pueblo había dos coches de la guardia civil y el ambiente estaba tenso o sea que es verdad lo que has percibido es correcto y hubo un momento hasta el punto de que decidimos el cura y yo ir a ver de la guardia civil que es lo último que pongo en el relato decirme eso y magistrado de Ávila tal este señor es cura no me voy a hacer esto hay algún problema no no nada y eso yo creo que que bueno pues que también motivo que fuera pero no hay una situación de a veces o sea hay un sector que rechaza esto porque por pecho allí la calle donde se hizo no me acuerdo si se llama general Yahweh o no sé qué o sea donde estaba hecho todo y la plaza lo mismo sí hay confrontación todavía o sea es muy complejo el asunto no es fácil hacer las las exhumaciones en un acto simbólico reparador que podía haber unido a todo el pueblo porque son fusilados de hace 79 años en el que todo estaba perfecto con el método científico estaban identificados perfectamente cada familia llevaba a sus a sus víctimas en unas unos féretros pequeñitos o sea era una cosa como muy reparadora como que no transmitía nada y sin embargo hay gente todavía no quiere eso también ese otro relato el relato negro se va transmitiendo de cuatro años sí pero no solamente con cosas de la guerra civil y los enterrados yo estuve en un acto donde se le daba un homenaje al policía del 11M que se atrevió a enfrentarse no me acuerdo del nombre el que abrió la bomba sí era un comisario de caras tan monstruos y que se va a jubilar y que ha quitado un libro con tanto y es terrible a Pilar Manjón la persecución es espantoso yo soy amigo del que era marido de Pilar Manjón y es espantoso la incomprensión el acoso a esta mujer en una cosa que es de justicia básica respetar no solamente a los muertos de la guerra civil incluso cualquier muerto que no les guste a estas personas en este país o de Pilar Manjón ha sido yo creo de uno de los casos sí pero que no tiene ni siquiera cuidado incluso con un comisario de policía que ha tenido que ser que ha llevado muchos años porque iban a por él y son que ha fui de hablar ahora que se va a afinar es para que nos hagamos cuenta de cómo nuestro país o sea que no es fácil es muy difícil habías percibido bien el asunto o sea una cosa muy reparadora pero parece mentira que todavía es de respaldo de relato negro del estudiante y hay una cosa muy interesante que se acaba la dimensión ética del libro lo trabaja mucho Victoria Kahn dice que hoy día no puede ser ético una persona que no respeta los derechos humanos o sea cualquier político cualquier escritor cualquiera que sea cualquier juez que no respete la declaración de derechos humanos y todo ese conmemorado de derechos que no lo pita esa persona no está en la ética y toda aquella persona que no defienda que la felicidad y el bienestar es para todos los seres humanos tampoco es para ética eso lo defiende muy bien Victoria Kahn el aspecto ético del tema y la construcción jurídica de los derechos humanos viene de esa digamos de esa concepción ética es decir cuanto más respetas ahora mismo es casi universal cuanto más respetas los derechos humanos estás más cerca de una concepción ética de la vida que si no respetas los derechos humanos yo creo que eso ha sido una evolución en ese sentido muy interesante es decir vincular una concepción ética de la vida de la historia tal con los derechos humanos precisamente porque están en los y con el estado del bienestar mucho cuidado la felicidad es para todos los seres humanos haya nacido en Sudáfrica o haya nacido en el barrio de Solamanca claro por eso el tema de que la dignidad sea el fundamento de los derechos humanos significa que todos tienen derechos humanos y por tanto no hay posibilidad de que se excluya ni por motivo de raza ni por motivo por eso es tan complejo es decir cuando entran los menores no acompañados en España y se les pretende expulsar y siempre hay este debate no se les puede expulsar hay una convención internacional que dice que la minoría de edad por estar en un periodo de formación precisamente en un periodo evolutivo diferente no permite que a un menor se le pueda expulsar del territorio nacional aunque haya entrado irregularmente aunque la ley de extranjería diga lo que quiera decir a eso es a lo que me refería antes tenemos que construir partiendo de estas declaraciones de principios de la segunda mitad del siglo XX daos cuenta todavía estamos cerca de la segunda guerra mundial en la segunda mitad un tema que se está olvidando actualmente yo creo que eso es una parte importante de lo que está pasando ahora entonces ahí es cuando se hacen las grandes declaraciones el pacto de derechos civiles y políticos del 66 económicos sociales y culturales la convención de derechos del niño todo se hace más o menos en esa época y ahí es donde nos tenemos que dar es decir a esos grandes convenios como norma jurídica y ética si es que yo quería apuntar si es que no si es que no no hay más palabras yo quería una reflexión y saber un poco tu opinión al respecto como conocedor y participante de comisiones de la verdad y de desapariciones etcétera en América Latina aquí se estuvo hablando ayer bueno Joan habló y también Emilio sobre cultura política en relación al silencio para poder entender el pacto de silencio para poder entender el enmovescimiento no solo institucional sino de las víctimas y de todos sus descendientes y de alguna manera la desidia de volver a eso de lo que estamos hablando es de cultura política y de construcción también de cómo se ha hecho esa cultura política que tiene que ver con la historia la América tiene una cosa que es sorprendente estoy pensando en Colombia sobre todo con todo el tema de la gestión del conflicto y el posconflicto que hasta hace muy poco en el gobierno de Santos todo pasaba por ahí la sorprendente la sorprendente capacidad que la gente tiene para hablar de esto pero en cualquier ámbito ¿no? tendrán miedo ¿no? la idea es deben de tener miedo porque además no es un conflicto que esté completamente determinado están gestionando el posconflicto como muy bien están diciendo sigue habiendo desapariciones sigue habiendo crímenes sigue habiendo criminalización vamos a verlo más tarde y sin embargo es sorprendente no solo que hablen sino como hablan y la dignidad con la que hablan todas las víctimas o muchas víctimas ¿no? las sensaciones cuando digo todas las estoy generalizando pero y por comparación ¿no? ¿qué se perdió acá? ¿qué hemos hecho para para perder eso? yo sé que estamos hablando de cultura política de construcción política de ese silencio y muchas otras cosas pero sorprende porque no es ni algo relativo al nivel educativo ni es algo un indígena en medio de cualquier lugar en Colomia con un resguardo en lo alto de una comunidad es capaz de decirte con toda claridad un análisis pero riguroso con toda claridad y es víctima y puede que tenga varias víctimas cercanas a su familia lo que ha ocurrido y quiénes son los culpables con una claridad pasmosa entonces esto que hablabas al comienzo del silencio y del lo importante es no callar lo importante es que no nos callen ahí es algo que es muy claro muy claro sin embargo aquí se ha convertido en algo naturalizado lo hemos naturalizado yo creo que tienes razón en lo que dices respecto a la forma distinta de hacer el relato no sabría yo decirte exactamente a qué se debe pero esto mismo yo lo he visto quizá tengan otra concepción del mundo de la historia a lo mejor por ejemplo yo cuando visité los presos zapatistas en Chiapas era curioso primero me quedé impresionado por la formación política que tenían estas personas era impresionante pero en segundo lugar tenían esa concepción de la historia curiosa ellos estaban presos pero a nosotros nos tocó resistir con lo cual eso desperdose ese tipo de mentalidades diferentes a nuestra más inmediata en la sociedad yo creo que aquí a lo mejor puede tener algo que ver pero no te sabría decir si es por eso si es cierto que allí el relato se hace de una forma impresionante yo he tomado testimonios y bueno es que son muy claros lo que tú dices siempre un indígena que sale y te explica las cosas y quien ha sido la persona que se ha llevado a su padre y te lo dicen con una tranquilidad pasmosa en eso yo creo a mí eso me ha enseñado mucho el poder haber tomado esos testimonios pero no sabría yo creo que tendría que analizarlo mucho más despacio a qué se debe esto no sé si influirá el tiempo que ha durado en un sitio en otro no lo sé no lo sé pero eso que dices creo que tienes toda la razón es una cuestión que yo he percibido y que lo he percibido además en las circunstancias digamos más extremas porque normalmente las comisiones de verdad se hacen después del conflicto es decir cuando ya hay paz cuando no hay conflicto yo en la que he participado que fue la comisión de verdad de Honduras que fue una comisión que montó la Asociación Centroamericana de Derechos Humanos y tal el conflicto estaba en pleno apogeo entonces es muy difícil trabajar en esas condiciones porque la persecución es constante la amenaza es constante etcétera entonces es una forma de trabajar muy distinta a cómo ha funcionado la comisión de Sudáfrica la Argentina etcétera que ya hay un rechazo a ese periodo de referencia digamos o sea que ya está fuera del periodo pero no, no esto estaba en pleno conflicto es decir el golpe de estado fue el 28 de junio del 2009 y nosotros nos constituimos el 28 de junio del 2010 con lo cual el conflicto está en pleno apogeo y era muy difícil bueno a pesar de eso los testimonios eran impresionantes o sea la gente iba y los tomábamos llegaban y bajaban de la sierra y había gente que andaba tres días para venir a dar su testimonio y era impresionante y la Nath en parte en parte creo es una reflexión en voz alta que creo que sería bueno seguir trabajando y quizás en un espacio como este entre todos en parte creo que tiene que ver de la misma manera que nosotros hemos naturalizado el silencio y lo hemos convencido como esto que estamos diciendo en parte del ADN este pacto de silencio que además las instituciones se han encargado de construir y todo un andamiaje político etcétera y los medios de comunicación y los manuales y de todo lo que vamos a hablar aquí creo que lo que sucede allá con una cultura política que tampoco es democrática es lo que se ha naturalizado probablemente es la violencia y por eso se habla con una claridad pasmosa también y con un análisis también pasmoso que no piensen que no reclamen el derecho a la reparación a la justicia y que estén pensando si primero justicia o verdad o verdad y justicia o como es y cada uno pero la violencia es tan cotidiana es tan permanente que hay como una no sé no sé cómo decir como un callo que hace que uno hable de esto como el que habla de cualquier otra y que los análisis no que hable desgarradamente con una claridad y un análisis de quiénes son los culpables quiénes son las víctimas los victimarios cualquiera cuando digo cualquiera me refiero cualquier víctima y son muchas hablando simplemente de Colombia de Honduras sí, sí bueno perdóname solamente hacer una punta de eso y es que me parece no soy maestro nada y simplemente soy aprendiz continuo pero me voy a retraer hace unos años cuando el Instituto Internacional hicimos la campaña exige dignidad que es una palabra que has entrado tú y yo quizás sí que veo la gran diferencia en sitios donde se mantiene la dignidad y tantos y tantos años en los que se ha despojado aquí de la dignidad y quizás eso es lo que hace no termina haciendo que el silencio siga imponiéndose y la gente no no nos reconozcamos dignos bueno eso es lo que estábamos diciendo de la insignificancia que también planteaba ayer Emilio el no significarse y el ser insignificante rescatar el relato probablemente tiene que ver con rescatar la dignidad o sea devolver la dignidad para poder rescatar un relato y eso es una tarea casi casi política pero también individual también psicológica también social y eso es muy muy importante bueno muchísimas gracias vamos a seguir hablando de estos temas por la tarde por la tarde tenemos a Rafael Guedero para que nos hable de los medios de comunicación y su importancia en todo este en todo este andamiaje que es la construcción del silencio y de la memoria histórica y después tenemos una mesa redonda precisamente donde vamos a volver a retomar estos temas y luego proyección nos vemos aquí otra vez a las 5 ya no vamos a tener ruido nos lo hemos prometido así que muchas gracias a todos